Ya vieron las playeras nuevas de la selección, ¿les gustan sí o no? Sean honestos, déjense ir con todo. No, a mí ni el escudo ni la playera. No. ¿Ninguna de las dos? No, no, no. La verdad es que el que diseñó el escudo le echó ganitas, pero no. Si fuéramos Nigeria, me gustaría la playera, pero siendo México no me gusta la verdecita. Y la otra, vi un comentario que me hizo reír mucho, que decían que parece alfombra de hotel viejo. ¿Tienes todo? Son alfombras de hotel viejo para que no se noten las manchas de la comida que van quedando ahí en los pasillos. No, no, no. A mí no. Fíjate que a mí la blanca no me desagrada. O sea, si tuviese que comprar una, compraría la blanca. Y ya me puso aquí, ya ven los amigos, todos lo quieren. En este país ya todo es politizable. Y ya me puso a un amigo, que ahora les diré quién es, que no vaya a ser que ya estén queriendo hacer promoción política con el color guinda. Angélica Godínez. Ya ves que todos le buscamos en este país un fondo político. Lo politizamos demasiado. No creo que tenga nada que ver. Lo que pasa es que quieren innovar, pero bueno. No. No.